La idea es proyectar corrientes al mundo y por eso hay una visita muy especial que se está planteando aquí en la provincia y en la ciudad puntualmente de 26 embajadores que van a conocer toda la potencialidad que tiene la provincia para ofrecer. El programa se llama Proyectando Corrientes al Mundo y entonces pretendemos que conozcan corrientes, que se interesen por corrientes, que sean capaces de pensar en un escenario en el que esté involucrado alguno de estos países tanto en la producción, en el desarrollo industrial, en la cultura, en el turismo de la provincia de Corrientes. Eso significa que se pueden hacer acuerdos comerciales, que se pueda lograr algún tipo de inversión, que de hecho están algunos interesados, que nos puedan acompañar en el proceso de desarrollo de la provincia de Corrientes. ¿Ya hay algún tipo de vinculación con algún país? Sí, ya hay vinculaciones, de hecho ya hay mercados que se están trabajando, pero la idea es fortalecer, ampliarlos, buscar nuevos productos como el de arándanos, el nuez pescán, hay nuevos productos dentro de la estructura productiva de la provincia de Corrientes que hoy están requiriendo cierto mercado, hay interés en Corea, por ejemplo, en invertir en corrientes, en adquirir inmuebles y poder producir arroz. En suma, hay distintos intereses de los países de vincularse con la provincia de Corrientes, así que nos esperan dos días de mucho trabajo. ¿Turismo, producción e industria? ¿Turismo, producción e industria, Ministerio de Coordinación y Planificación con Ciudades Inteligentes y con la ciudad de Corrientes, digamos, el municipio de la ciudad de Corrientes, y el ministro Álvarez también tiene una agenda de contacto con los señores embajadores, la rectora también, entonces hemos intentado satisfacer los intereses de los señores embajadores y nuestros propios intereses. ¿Qué fortalezas exhibe Corrientes a la hora de presentarse frente a los embajadores? Bueno, tenemos el sector forestal, que es nuestra vedette, el arroz, tenemos tierra, tenemos agua, tenemos un turismo muy atractivo, que eso realmente es un gancho interesante para los señores embajadores, tenemos cultura, tenemos posibilidades de que inviertan en corrientes en la industrialización de distintos productos, así que tenemos mucho para ofrecer. ¿Cómo sigue el derrotero de los embajadores? El derrotero, bueno, cada ministro tiene una agenda de trabajo con los señores embajadores, dos días de mucho trabajo, así que esperando que salgan buenas vinculaciones, porque de esto se trata, estamos hablando de acciones a largo plazo, entonces las vinculaciones deben surgir acá, se deben fortalecer, deben quedar agendas de trabajo, profundización de la información, conocimiento de los señores empresarios, ahora la embajadora indonesia me pidió contactarse con la cámara empresarial, así que ahora Daniel Casiette ya tiene una reunión con la señora embajadora, un poco de eso se trata. ¿Iberá y Carnavales están en la agenda? Iberá está en la agenda el día sábado y Carnavales el día viernes.